Bueno, pero ¿qué le pide a los jugadores el técnico colombiano en estas instancias y a 100 días del Mundial? Lo escuchamos a continuación. Lo que cuatro temas con el equipo y esos son los factores determinantes que yo debo tener para elegir al equipo. Uno, que haya competencia. El que no compita va a ser complejo. Dos, que el jugador tenga gran nivel de entrenabilidad. Que entrene al máximo, que se dé al máximo, que juegue con todo. Tres, que sea un jugador de equipo, futbolística y humanamente. Que sea un jugador de equipo. Yo no quiero anelcas en mi equipo. Y ustedes todos saben qué hace anelca. ¿Ves? Anelca. ¿Sí o no? ¿Ustedes saben qué ha pasado con él? Yo no quiero jugadores de eso. Y la última, que tengan aplicación táctica. Uso Raga era un brillante jugador, pero no entendía nada de táctica. Por eso no juega un Mundial. La pretemporada también. Estamos en la pretemporada. También dio declaraciones. Joel Campbell, la figura del Olimpiaco, se le pidió a los aficionados que crean en el proyecto de esta selección y que puede pasar de ronda en Brasil 2014. Primero es los tres partidos. Yo sé que tenemos equipo para clasificar. No me importa cuáles sean las otras selecciones, sean buenas o malas. Si vamos a luchar y a competir, creo que podemos sacar muy buenos resultados. Esta es la información que tenemos desde el proyecto Goldminer. Regresamos con ustedes al estudio principal. Perfecto, Daniel. Muchas gracias.